Lleros tus cabellos cubrían tu cuerpo, tanderas de amor te vi bailando Otros te besaban, otros ya te amaban Te verás a mí, ángel, mirabas Cara de gitana, dulce apasionada Me diste tu amor con una espalda Hoy en los caminos pagas sin destino Vives del amor, robas cariño ¿Dónde están tus ojos tan profundos? Llega el fuego de tus labios que era mío El licor que hace encender mis heridas Me borracha y más, te quiero vida mía Ay, 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 ¿dónde, dónde estás? Quitada mía, es esta mi canción desesperada Que te brinda, que te busca en todas partes Y a dónde vas, de ti ya nadie sabe Baila, 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 baila Start a tumire, tumire, tumire Start a tumire Allá, allá, ¿dónde, dónde estás? Titana mía, es esta mi canción desesperada Que te brinda, que te busca en todas partes A dónde vas, de ti ya nadie sabe Pero tus cabellos cubrían tu cuerpo Tan de nada de amor, te vi bailando Otro te besaba, otro te amaba Pero eras a mí, a quien mirabas Cara de gitana, dulce apasionada Me diste tu amor, con una espada Voy en los caminos, vaga sin destino Vives del amor, robas cariño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!